Un hombre fue reportado sin vida durante la tarde del domingo en la colonia moreliana Prados Verdes, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que al suso dicho no se le apreciaron huellas de violencia. Lo anterior sucedió en un domicilio de la avenida Guadalupe Victoria y fue alertado al número de emergencias 911. Unos oficiales municipales acudieron al mencionado inmueble y confirmaron la situación. Del caso, solo se supo que el citado masculino al parecer sufrió algunas contusiones tras haberse caído de una moto. Luego fue encontrado al exterior del referido hogar y un familiar lo metió, pero horas después el afectado murió. Elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Unión de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor a efecto de determinar la causa de la defunción. La identidad del finado no fue expuesta, informó Barret 113 Luzma Cervantes.